Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a salir un poquitito de la dieta porque vamos a hacer un cheesecake de esta divinura que está aquí Chocolate Milka de Caramelo Es mi favorito, ustedes pueden usar el que más les guste Todos son divinos Este cheesecake no lleva horno, es súper rápido y tiene pocos ingredientes Así que, vamos a ver Aquí les dejo escritos los ingredientes para que le dan capture Y aquí nos mostramos un poco Lo primero que vamos a hacer es poner el queso crema en un bol con la nata para montar Y lo tenemos que ir removiendo Así poco a poco Y le vamos a agregar la leche condensada Luego de esto, vamos a seguir batiendo Y vamos a agarrar la gelatina sin sabor Y le vamos a poner la preparación dentro de la gelatina La mezclamos y lo unimos para que no se corte La gelatina tiene que estar fría previamente Batimos así un poco Y para la base vamos a agarrar la Oreo Le ponemos mantequilla, mezclamos y apartamos Agarramos la galleta María, hacemos el mismo procedimiento Y lo vamos poniendo en los tarritos Recuerden que la base Le debemos congelarla por al menos una hora Y luego de esto le vamos a agregar la preparación Encima Que esta preparación hay que congelarla por 5 horas Y luego se pasa al frigorífico normal Vamos a cortar el chocolate Milka Se lo vamos a poner por encima Y lo hundimos Porque este va a quedar por dentro Y ya luego tenemos el otro que lo pondremos de decoración Y así van a quedar estos ricos pósteres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!